La monogamia Exactamente, una prioridad Siempre me pregunté de dónde saqué tanta pasión sexual Ahora lo sé Papá ha estado en algún lugar todo este tiempo Operación ¿Quién es tu papi? Objetivo principal, encontrar a papá El segundo debería ser devorar cangrejos Objetivo tercero, acostarse con alguien ¿Mamá de veras salió con Terry Bradshaw? ¿Usted recuerda a una mujer llamada Helen Baxter? Era una explosión del pasado Tenía el trasero más trabajado que he visto Y la boca, y esa lengua, y esos pechos Por ella casi perdemos el Super Bowl Es nuestra madre ¿Por qué no paran con esas tonterías? Aquí está ¿Qué hacen aquí? Creemos que somos tus hijos Disculpe Un momento No puede ser que estos imbéciles sean mis hijos Tiene mal genio Igual que tú Dale un aventón al tipo Puede ser un asesino en serie ¿Eres un asesino en serie? No soy un asesino en serie Acabas de enfatizar la palabra en serie O sea, un asesino, pero no en serie Bueno, eso no fue intencional Todavía no has dicho Prometo no ser un asesino en serie Podemos llevarte, pero No las apreté mucho, ¿cierto? Casi te mato, pero no puedo Hola ¡Se escapa! ¿Le disparaste a papá? ¿Qué fue eso? Creo que una persona El universo tiende a llevarte por el camino, ¿correcto? Sí Hermanos, los nervios negros los tengo en punta No es un tren de juguete ¿El nombre Helen Baxter le suena? Me suena demasiado Era una loca apasionada Es nuestra madre Solo nos abrazamos